Esta noche en PPT todo queda en familia. Te vamos a mostrar los negocios de Jorge Ferraresi, Intendente de Avellaneda y exministro, con su yerno y con guita de todos nosotros. Mirá. Lucas, ¿Danieles se encuentra? Sabemos que Lucas es el yerno del Intendente. Ingeniero Jorge Horacio Ferraresi. Este es Jorge Ferraresi. Lo conocés, es Intendente de Avellaneda desde 2009 y entre 2020 y 2022 pasó a ser Ministro de Hábitat de Alberto Fernández. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo demandan. En mayo de 2022 se animó a adelantar qué pasaría si el Frente para la Victoria perdía las elecciones. Si perdemos alguno vamos a estar en el test. No vamos a estar en el test. No vamos a estar en el test. Mientras se desempeñó como ministro, dejó el municipio a manos de su esposa, Magdalena Sierra, que en los papeles es la jefa de gabinete. El Intendente venía todas las mañanas y nunca dejó el ejercicio de la función como Intendente. O sea, supervisaba todo. Todas las decisiones que se tomaban en la municipalidad eran pura y exclusivamente de Jorge Ferraresi. ¿Cuál es el rol de Magdalena Sierra en Avellaneda? Esa supervisa. A ver, hay temas administrativos y temas políticos. En lo administrativo estaba todo lo que es la parte del gabinete y en lo político lo manejaba directamente Magdalena Sierra. El Intendente y Sierra, su esposa, tienen una hija, María Milagro Ferraresi. La joven está de novia hace unos cinco años con Lucas Daniele. En 2021, después de que Ferraresi llegara al Ministerio de Hábitat, su yerno creó la empresa Fediluma SRL, dedicada al rubro de la construcción. Corralón Larralde. Acá hay más bolsas. Corralón Larralde. Probé arena, materiales, cemento. Sí, adivinaste. Ese corralón, el corralón Larralde de Daniele, trabaja en muchas de las obras como esta, las que el Ministerio de Hábitat, que tenía a cargo Ferraresi, lleva adelante acá en Avellaneda, su municipio. Y otras obras como esta, las que la municipalidad hace a través de un programa para construir y refaccionar clubes de barrio, sociedades de fomento y polideportivo. El municipio, al lado del crecimiento de los clubes, fíjense cómo crece la ciudad y también crecen las instituciones. No importa dónde nazcas, no importa que laburen tus padres, no importa tu situación económica, sino que en el club te encuentres con lo mejor. Es a vez del proyecto, del programa, que es para hacer obras y refacciones en clubes. Desconocemos cuáles son ni las asignaciones ni las formas de ejecución de esos programas. Pese a infinitos pedidos de informes que hemos hecho en el Consejo Liberante, el Intendente Ferraresi hace 32 años que ejecuta obras municipales. Hay unas liberalidades en cuanto a las formas. El tema de los controles del Estado no siempre funcionan como quisiéramos desde la democracia. Con Ferraresi como ministro, desde Hábitat de Nación, financiaron 10 complejos de vivienda en Avellaneda a través del programa Reconstruir. Mirá este ejemplo, 1.400 millones de pesos para terminar 197 casas en el predio Alianza II, en Dock Sud. Acá trabajó el corralón del yerno. Otro caso, a través del programa Casa Propia, Desarrollo Territorial y Hábitat le bajó a Avellaneda casi 154 millones de pesos para la construcción de 60 viviendas en Villa Inflamable, en el predio Eichler. También en Dock Sud. Y sí, ¿a quién le compraron los materiales? Al corralón de Daniel. Hola, ¿cómo estás? ¿Lucas, Danieles, se encuentra? Está buscando a él o a Diego López. ¿Puede ser su socio? Sí, son los socios del corralón. Estamos buscando por una serie de obras de la Municipalidad y del Ministerio de Hábitat en las que el corralón está trabajando. Sabemos que Lucas es el yerno del intendente. Queríamos hacer algunas preguntas respecto a este tema, de por qué un corralón del yerno del intendente está trabajando en obras municipales. Y tendrías que charlarlo directamente con él. ¿Qué pasa cuando ustedes hacen un pedido de informe? No llegás nunca ni a verlo ni a poder observarlo. No se trata. Hacen el proceso legislativo de ingreso, se aprueba como ingreso, pasan al ejecutivo, vuelven sin informes y se archivan. Perdemos alguno más, Daniel Pérez. Bien, Manu, un joven. Contame. Bueno, por supuesto consultamos en la Municipalidad de Avellaneda. Lo primero que marcan respecto a las obras que eran de nación, o que son de nación, pero que Ferraresi tenía que hacer en su momento, es que las obras, si bien el financiamiento sale del Ministerio, quien ejecuta y a quien le corresponde eso es a la Intendencia. El problema es que en los dos casos, en este caso, hablamos de Ferraresi, porque en definitiva tenían municipio también a su cargo. Y lo que se encargan de aclarar es que el corralón no es directamente proveedor, no está inscrito como proveedor de la Municipalidad. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué dicen? Que dio la casualidad, que siempre proveen. Bueno, lo que sucede es que contratan a empresas y esas empresas en todo caso terminan contratando al corralón. Ahora, fíjate también que un corralón con pocos años de vida se crea en el 2021, ya está compitiendo prácticamente a la par con, por ejemplo, un corralón importante de la zona que es el de Grondona. Ni más ni menos, un corralón histórico de Bergen. Bien, bancame un segundo de un corte muy chiquito y volvemos, hay un montón de datos como para comprar pollo. Dale, bancame. ¡Gracias!